El trabajo de hoy consiste en repasar los controles que hemos visto y a partir de esos controles ustedes tienen que crear un proyecto ustedes mismos. Entonces ya les voy a explicar ya que estamos la mayoría. Les voy a compartir acá pantalla y les dejo ver la actividad de hoy. Bueno, entonces acá está mi curso y dice, revisemos los controles aprendidos, ¿sí? Eso de revisemos los controles aprendidos es un, ¿un qué? Consiste... ¡Salve, profe! Digo, buenos días. Bueno, buenos días. Entonces ese documento que dice, revisemos los controles aprendidos, es una presentación, ¿sí? Entonces ya abro acá la presentación, a ver si ustedes la pueden ver también. Bueno, esto es Scratch. La presentación, ¿qué tiene esa presentación? Simplemente tiene los controles, como un resumen de los controles que estamos... que hemos visto, ¿sí? Entonces ahí dice controles trabajados, ¿sí? Controles trabajados. Entonces ya la voy acá a maximizar. Y hacemos... ¡No sé! Sí, ustedes pueden ver esa pantalla ahí, ¿cierto? Profe, es que yo estoy ahora aquí. Sí, genial, profe. Bueno, entonces ahí ya ahorita abrimos micrófonos. Les voy a explicar. Este documento... Profe, ¿está ahora ahí? No importa, no importa. Pon atención ahí y ya al final abrimos micrófonos para que no nos... Digámonos, no perdamos el tiempo ahí en preguntas antes de... Entonces, esta presentación está en la plataforma, ¿sí? Es un resumen de los controles que hemos visto. Entonces dice controles trabajados. ¿En dónde? Pues en Scratch, ¿sí? Bueno, luego de... Acá ya empiezo a explicar. Estos son los controles de movimiento que hemos visto, ¿sí? Por ejemplo, el primero, mover 10 pasos o mover los pasos que uno quiera. Entonces, eso para eso simplemente avanza 10 pasos o los que uno programe, ¿sí? Es como un repasito de lo que hemos ya visto. También tenemos cambiar en Y, ¿sí? Entonces, para cambiar en Y, mueve el objeto en forma vertical, ¿sí? Si quiero mover hacia arriba o hacia abajo, uso cambiar en Y. Este siguiente de acá dice ir X y Y. Eso simplemente es para posicionar el objeto en nuestro escenario, ¿sí? Cuando yo voy a poner un objeto, coloco esto para que cuando yo ejecute, simplemente el objeto va a quedar en esa posición. Y apuntar en dirección 90. Este lo usamos la vez pasada. Esto apunta en la dirección que uno... En el ángulo que uno le coloque. 90 grados, 180 grados. Bueno, en la posición que uno quiera. Eso en cuanto a movimiento, ¿sí? Luego tenemos acá otros controles que hemos usado de apariencia, ¿sí? En la apariencia hemos utilizado estos que son los diálogos. Ustedes ya lo saben usar. Y este de acá que es para usar el siguiente disfraz, ¿sí? Para que en objetos parezca que esté caminando, moviéndose. Y este último que dice mostrar u ocultar un objeto, ¿sí? Dependiendo ya del proyecto que trabajamos. En sonido, pues simplemente hemos trabajado este, que es reproducir un sonido. Sencillito. Bueno, en eventos. En eventos, sí. El que siempre trabajamos, que es la banderita. Lo que hace es ejecutar un proyecto. También tenemos este control que se usa para programar teclas, ¿sí? Entonces, si yo quiero que presionar arriba, se mueva hacia arriba. Hacia la derecha, la derecha. Con este control lo puedo trabajar. Y también, también trabajamos. Ya ahorita abrimos para preguntas. Trabajamos eso que es para recibir o enviar un mensaje. Eso simplemente realiza acciones al enviar o recibir mensajes. Estos de acá también son importantes. Que es más o menos como el corazón del proyecto. Los de control. Esperar un segundo. Bueno, espera el tiempo. Bueno, espera un tiempo más o menos. Seleccionado para hacer una acción que yo le diga repetir. Este repetir por lo general lo usamos para repetir una acción. Por ejemplo, el sonido. Este de por siempre se realiza. Bueno, lo que hace es realizar acciones hasta que termine el programa. ¿Sí? Que se repita. Y este de acá también es importante. El sí. Entonces, lo que hace es realizar una acción si se cumple otra. Y en este rombito de arriba, ahí va la condición. ¿Sí? La condición que yo le coloque. Por ejemplo, si tocó al ratón, que diga tal cosa. ¿Sí? Es más o menos lo que hemos trabajado. Y acá sensores. ¿Sí? Es realizar una acción si se toca al objeto. Generalmente se usa con el anterior. Con sí entonces. ¿Listo? Y no tenemos más. Ese es como el repaso que hemos hecho en los proyectos que hemos realizado. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a dejarles acá de compartir. ¿Cuál es el objetivo? ¿Sí? Es pues una especie como de evaluación pequeña. No se vayan a asustar. Es simplemente para saber ustedes que han aprendido. Lo que tienen que hacer ustedes es hacer un proyecto en Scratch nuevo. Usando esas herramientas. ¿Sí? Usando el sí entonces. Usando esos controles que hemos trabajado. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, acá tengo un pequeño ejemplo. Que ustedes también ya lo hicieron. Si se acuerdan de... Acá tengo el proyecto. El proyecto de Lorito, que es el de Atrápame Si Puedes. Este proyecto contiene todo lo que hemos aprendido. ¿Sí? Contiene los controles para mover el murciélago. ¿Sí? Contiene esta opción que es Por Siempre. Que es para, digamos, que cambie el disfraz. Y en el Lorito, acá ahí también tenemos varios controles. Tiene el control Por Siempre. Tiene el control Si Entonces. ¿Sí? Entonces si el murciélago toca a Lorito, entonces que se acaba el juego. Ese es un ejemplo que nosotros ya lo hicimos. ¿Sí? Entonces simplemente es para que ustedes utilicen las herramientas. Pueden ser dos personajes. ¿Sí? En su proyecto que van a hacer ahorita. Dos personajes hacen su proyecto y lo suben a la plataforma. En la plataforma va a haber un link que dice acá, sube aquí tu creación. Y entonces ahorita lo que ustedes van a hacer es mirar qué proyecto van a hacer, cómo pensar qué proyecto van a hacer usando esos controles. Y luego lo suben. Si ustedes lo terminan, lo suben ahí. Entonces eso lo vamos a utilizar como para mirar si ustedes han aprendido a usar esos controles. ¿Sí? Hoy ustedes son los que crean su propio proyecto. Porque por lo general siempre veníamos creando proyectos hechos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ok, pero ¿en dónde entramos para hacer el proyecto? Bueno, el proyecto pues lo van a hacer en Scratch. Ah, por Google. En Scratch. ¿En Scratch? Sí, ya saben ingresar a Scratch. ¿Buscamos por Google? Sí, por Google. ¿Pero tenemos que buscar por Google? Sí, lo pueden ingresar online. Inclusive este fue que lo descargué. Profe, ¿le puedes decir a mi mamá cómo es eso? Porque es que ella no quiere. Profe, ¿se puede hacer de cualquier motivo? Sí, o sea, hoy ustedes crean su propio proyecto. ¿Sí? Ustedes tienen que sacar su idea. pensar, digamos, los personajes que haya y deben hacer su proyecto. ¿Con qué? Pues con las herramientas que hemos hecho. ¿Y dónde? ¿Profe? No sé, pero no sé. No sé, pero no sé. Profe, es que mi mamá no entiende. Bueno, pero es que ustedes van a... ¿A qué pasó? ¿Vamos a cerrar? Bueno, la idea de acá es preguntar día uno para que no nos, digamos, no nos entendamos bien, ¿sí? Profe, ¿y si no acabamos a tiempo? No, ya sé qué van a terminar. Profe, ¿y si no acabamos a tiempo? El proyecto que ustedes tienen que crear hoy es un proyecto sencillo. Simplemente usando esas herramientas. No tiene que ser... ¿Ya podemos empezar? Ya pueden iniciar. Ya pueden iniciar a hacer su proyecto. Ustedes escogen los personajes. Profe, ¿y si no podemos...? ¿Y si no podemos hacerlo todo? No, profesora, oye. ¿No, profesora? Sí, el proyecto es ya para terminar la clase. Más o menos nos queda media hora. Más o menos en media horita ustedes lo pueden trabajar. Sí, si quieren se pueden guiar por algún proyecto que tengamos. Pero, pues, tienen que manejar esos controles, ¿no? En las diapositivas. Ustedes las pueden bajar, las diapositivas, para que miren qué más controles pedimos. Profe, ¿y si no acabamos a tiempo? No, yo sé que ustedes van a acabar porque, pues, ustedes entienden y es poquito. O sea, el proyecto es un proyecto sencillo. Simplemente que ustedes usen las herramientas. Bueno, ¿el profesor puede repetir lo que tenemos que hacer con las imágenes? Bueno, listo. ¿Vo a repetirles? Por favor. Sí. Vale. Entonces, el trabajo de hoy es el siguiente. Ustedes tienen que abrir para compartirles acá un proyecto, proyecto nuevo en Scratch, ¿sí? Bueno, acá yo les mostré un ejemplo que era el que teníamos del lorito. En Scratch tienen que empezar un proyecto de ceros, ¿sí? Con diferentes personajes, pueden ser dos personajes. Y que realicen alguna acción. Pero tienen que utilizar las herramientas que hemos visto, ¿sí? Tienen que haber, digamos, control acá con las flechas, ¿sí? Para que el personaje que ustedes hayan creado se mueva, ¿sí? Ahí ya dependiendo de cómo ustedes lo imaginen, ¿no? De lo que quieran hacer. Entonces, tienen que primero pensar qué proyecto van a hacer y luego controlarlo. Ahí, pues, a través de Scratch, ¿sí? El proyecto que ustedes van a hacer hoy tienen que inventarlo, ¿no? Eso ya va, pues, ya dependiendo de su imaginación. Inventan su proyecto, lo crean y luego ya, pues, me lo envían, ¿no? Profe, voy a hacer uno de música, ¿se puede? Se puede también. Ustedes hoy tienen, digamos, la libertad de crear su propio proyecto. Profe, ¿y se puede solo un personaje? ¿Se puede un solo personaje? Pues, dependiendo de lo que tú quieras hacer, pero desde que ese personaje utilice los controles que hemos visto. ¿Listo? ¿Listo? Si queremos repasar acá, hay unas diapositivas, dice, revisemos los controles aprendidos. Ahí están esas diapositivas por si tenemos alguna duda con algún control. ¿Sí? Pero en sí, los que hemos visto no son muchos. Entonces, simplemente... Profe, pero tú nos vas diciendo qué tenemos que hacer. No, hoy yo no les voy a... porque ustedes hoy son libres de escoger su propio proyecto, ¿sí? Ya no les puse un proyecto propio para hacer, sino ustedes tienen que imaginar ese proyecto y hacerlo usando las herramientas como dice. Profe, yo hasta hoy me he conectado. ¿Hasta hoy te conectaste? Sí, señor. ¿Por qué no te habías conectado? Es que no teníamos la cámara, la cámara del computador estaba dañada. Ah, bueno, no hay problema, simplemente tú te adelantas de los proyectos que hemos hecho y continuamos normal. ¿Listo? Ok. Y también lo del internet. Bueno, pues, gracias a Dios ya solucionaste. Sí, Ah, bueno, qué bien. Sí, entonces el objetivo de hoy es hacer un proyecto inventado, ¿sí? Ustedes van a inventar su proyecto en escase. Entonces, movimientos y es para cambiar de... Basándonos en qué? Pues en las, en lo que explicamos al principio, que fue un repaso de esos controles que hemos visto hasta el momento. Entonces, ¿profe? Ajá. No sé si. Había una pregunta. Como que era media hora. ¿Sí? Sí. Y si no acabamos, digamos, nos falta poner el fondo y no acabamos. Bueno, igual si no terminan ahorita, ese link va a quedar ahí abierto, pero la idea es que lo trabajen y lo terminen ahorita. Miren. Pero si pues se presenta algún inconveniente o algo, pues el link va a quedar abierto para que ustedes lo envíen. Si no pueden, ahorita más tarde. Sí, el objetivo es que ustedes aprovechen ese tiempo ahorita y vayan haciendo su proyecto. no te muevas. Sí, la temática o los diálogos que vayan a hacer ustedes los inventan. ¿Sí? Sí. 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 Entonces, simplemente trabajar como esos controles que hemos visto y ya plasmarlos mediante un proyecto. Un proyecto que ustedes más o menos inventen, ¿no? La idea es que ustedes hagan su propia creación. No, pero uno no sabe cómo, y si uno no sabe cómo son así los controles los sensores y todo eso. No, pues es con los que hemos trabajado hasta el momento, ¿sí? O sea, no utilicen sensores que no hayamos visto. Únicamente utilicen los que hemos visto en los proyectos de clase. Pero, es que yo no sé cuáles ustedes están viendo porque, o sea, es que yo no vine 15 días a clase. Ahí el dilema. Si no viniste 15 días a clase, tienes que ver como los videos que hemos montado ahí después de cada clase, subimos los videos para que ustedes se guíen si de pronto no preguntaron algo o no entendieron algo. Nosotros ponemos el video ahí en la plataforma están ahí todos los videos que hemos tenido clase. Bueno, profe, gracias. Bueno, vale. Profe, mira el video. Bueno, el grupo, ¿cierto? Bueno, ahí está el grupo. Entonces, teníamos una actividad ya para terminar. Hay personas que nos la han enviado, entonces, lo que vamos a hacer es que nos quedaron aquí. Esos videos ahí, pues, ahí aparece lo que hemos visto. ¿Sí? Hemos visto como tres proyecticos. La idea de hoy es que ustedes creen su propio proyecto con base, pues, en cositas que hemos visto, en los controles que hemos visto. Entonces, al principio, pusimos ahí como unas diapositivas mirando, explicando algunos controles si de pronto no los entendía. Pero es sencillito. es fácil. Tampoco, pues, se vayan a complicar ahí. Ustedes simplemente lo que tienen que hacer es crear su proyecto, imaginan qué van a hacer y lo que hacen es plasmar en Scratch y ustedes controlan sus personajes. Profe, pero, ¿también podemos hacer los personajes que nosotros queramos? Sí. Ustedes eligen sus personajes y eligen su historia, que es lo que quieren mostrar, ¿sí? En el proyecto que van a hacer hoy, porque es un proyecto libre. No les dije, bueno, hagan tal y tal cosa. Ustedes simplemente imaginan su proyecto y lo crean y le hacen los controles con los controles que hemos visto hasta el momento. Profe, ya le puse la música ahí. Sí, para poner música es sencillito, simplemente ahí en donde dice sonido, ahí ustedes le pueden poner música a su proyecto. Sí, igual son con cositas que hayamos visto. Entonces, en su proyecto pueden colocar que se pueda, digamos, su personaje se pueda mover por el escenario. Entonces, para eso, simplemente ustedes tienen que programarle las teclas con las que él se va a mover. O el personaje que ustedes habían elegido. ¿Profi, voy bien ahí? ¿Qué historia elegiste? ¿O qué, digamos, qué es lo que piensas hacer? ¿Qué es el gato se coma la dona? Sí, ese es el gato. Sí, hicimos uno parecido. Ahí, simplemente, sí, se usan los controles del teclado y para la dona, para ahí se utiliza para desaparecer la dona. Nosotros tenemos varios proyectos ahí en los del principio. Son proyectos relacionados con eso, con que el animalito come algo. Sí, entonces, simplemente es jugar con lo de aparecer y desaparecer en esa parte. Sí, más o menos tenemos tres proyectos con el de hoy. No tenemos como cuatro proyectos, ya con el de hoy serían cinco proyectos. Sí, entonces, el de hoy simplemente ustedes imaginan, crean su historia y la programan ya en Scratch. Les hacen los movimientos, los diálogos y van a hablar. Le ponen sonidos y quieren que su historia tenga sonido. Entonces, ya va como la imaginación que ustedes le quieran dar. Pero, ¿cómo hacemos el sonido? ¿Cómo hacemos para que entre el sonido? Bueno, para que entre el sonido, voy a poner Scratch, no hay una duda. la parte del sonido aparece en el lado, bueno, acá creo que tenemos, ah, bueno, me dicen que cómo se hace para cantar o algo, bueno, esa parte está acá en sonido, en sonido y acá donde dice insertar, yo simplemente acá arriba dice sonidos, una pestañita. en esta parte yo puedo grabar mis propios sonidos, ¿sí? Entonces, yo le doy play ahí. Bueno, hay un sonido, ¿sí? pero, ¿por qué me haces el favor y devuelves la pantallita de antes? Bueno, esta es la parte del código, ahí en el código, pues, en la parte izquierda, en la parte izquierda están todos los controles, ¿listo? Bueno, este de acá, ojo, no vayan a hacer este mismo, porque este ya lo hicimos, este es el del atrápame, si puedes, del loro, aquí simplemente está el, como el código de cómo moverse. Como cero, cero, como ese aquí, pero es por cambiar, ¿cierto? Sí, bueno, ustedes pueden hacer su proyecto diferente, el del loro, ya lo hicimos. Aquí repetir, el sonido, lo miramos como ya. Sonido mágico. Sí, entonces, si quieren aplicar algún sonido, acá, en esta parte. ¿Usted quiere aplicar un movimiento, un qué? No, es que no me hace el diálogo, bien como se hace todo ese diálogo. Bueno, si quieren poner la parte de, de los diálogos y todo eso, esa es una apariencia, ahí me aparece esos dos controles que hemos aprendido, ¿sí? Decir algo en tantos segundos o que lo diga todo el tiempo. Ya puse ese. Pregúntele al profesor. Bueno, entonces, ustedes ahí están, no se vayan a esperar. Si tienen, digamos, alguna pregunta, pues hacemos la pregunta, ¿listo? Profi, profi. Sí, cuéntame. Es que, yo, no sé cómo explicarte, ya llevo haciendo ahí unas cosas, pero no sé cómo se puede hacer eso, el movimiento y todo eso. ¿De qué color es el movimiento? Bueno, voy a explicar cómo se mueve un objeto. Entonces, para que se mueva un objeto, siempre tenemos que venir acá donde dice eventos, eventos, y la segunda opción, dice, al presionar la tecla espacio, sale por defecto eso. Entonces, lo coloco ahí, al presionar la tecla, despliego acá, donde dice espacio, ahí pongo con qué tecla se va a mover, ¿sí? digamos la flecha hacia arriba, ¿sí? Eso es para programar esa tecla, la tecla hacia arriba, y bueno, cuando pase eso que yo presione la tecla hacia arriba, pues vengo acá donde dice, cambiar en Y, porque Y es para vertical, ¿sí? Y lo dejo ahí, cambiar en Y10, ahí se va a mover hacia arriba. Sí, así hago la programación para mover. Profe, estoy confundida en la dona, estoy confundida en la dona, porque mira, en el gato, en el gato, aquí le puse, al hacer clic en banderita, siguiente frase, apuntar en dirección 90, y decir, qué rica se ve esa dona durante cinco segundos. Entonces, el problema es que no sé cómo desaparecer la dona. Ah, bueno, recuerden que para desaparecer cosas. Y aquí, le puse, al presionar flecha de derecha, mover diez pasos. Ok. Para, digamos, para desaparecer objetos, ustedes utilizan la opción de enviar mensaje. Si se acuerdan del proyecto que hicimos, eso está acá en un proyecto que hicimos, que se llama, creo que es en uno de los primeros proyectos. Para hacer eso, hay que enviar un mensaje, y al enviar el mensaje le das la opción desaparecer. ¿Sí? Para que tú, para que digamos, para que desaparece. Yo ya sé cómo lo pone desaparecer, profe. Hay varias opciones. ¿Dónde aparece lo de desaparecer, profe? Bueno, voy a abrir acá, scratch. Esa opción de desaparecer, acá donde dice apariencia, está casi de última, acá dice mostrar o ocultar. Mostrar, ocultar. Esa se pone después de que el objeto vaya a hacer algo. ¿Listo? ¿Este, profe? Está en apariencia, mostrar, ocultar. Ahí pueden desaparecer objetos. ¿Entonces le doy en esconder? En esconder. ¿Y dónde lo...? Bueno, pero ese esconder tiene que ser después de que haga algo otra acción, ¿sí? Entonces tú dices, por ejemplo, si llega a tal punto... Al tocar la dona. O al tocar la dona, ¿sí? Tú le das al tocar la dona y luego le das ocultar. Eso sería como con control y con un sí entonces. Con un sí entonces tú puedes hacer eso. Le das acá... Pones un sí entonces. Luego lo que debes hacer es poner acá un sensor. ¿Aca? Sí, si está tocando algo. Ese sensor es como un rombito, lo pones después del sí. Bueno, acá en este caso es si está tocando el ratón y ahí simplemente lo que hago es en apariencia... En apariencia pongo... Ocultar. Ahí es... Con eso desaparece el objeto. Entonces ya le pongo este cuadrito lo coloco en medio de estos. Recuerden que todo tiene una muesquita para ponerlo, ¿no? Algunos no se pueden colocar detrás de otros, pero todo tiene una muesquita. Y profe, mi pregunta es que toca colocar en este rombito. En ese rombito por lo general va a una condición, eso está en sensores. en sensores están las condiciones, ustedes ahí escogen la más adecuada. ¿Listo? Bueno, esto era como para desaparecer el objeto. ¡Listo, profe, ya! Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar a ver si hay de pronto algunas preguntas o este tiempo ya ustedes están trabajando su proyecto. ¿Sí? Entonces, ya, digamos, tenemos acá 30 minutos. Lo que ustedes van a hacer ya en lo que nos queda, en lo que nos queda es desarrollar su proyecto y enviarlo. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta ahí. No hay ninguna duda. Entonces, listo. vamos a hacer eso. Este tiempo que nos queda, a ver, por ahí hay pregunta. Es que lo que no sé qué pasó, pero se me desapareció mi gato. Se desapareció porque aquí tengo el gato, aquí tengo el gato y se me desapareció. Simplemente darle detener el proyecto arriba en un botón rojo que hay y listo. Y vuelve a aparecer. Entonces, lo que vamos a hacer. Profe, pero no iniciaron el proyecto y ya le dieron el botoncito y no aparece. Sí. Entonces, dale en la parte de arriba, después de la banderita, dale mostrar. Sí, mostrar para que te aparezca. Apenas ejecutes el proyecto en la banderita, tú le das mostrar y listo. Ahí te aparece. Bueno, entonces... ¿Cómo se llama lo que teníamos que entrar a Google? Ah, bueno, para entrar a Scratch. ¿Cómo se llama para bailar? Ah, bueno, para bailar, eso lo tenemos en el proyecto. ¿Scratch? Sí, eso es simplemente cambiar disfraz. Entonces, acá, para los que no, de pronto no sabían, escribimos acá en Google Scratch. ¿Scratch? Ya se me está terminando acá. Profe, todavía sigo con la duda ¿dónde, es que, ¿dónde es la banderita? No, la de esta primera es donde dice controles. Scratch, online. Ahí pueden entrar. Listo, profe, ya estoy en control, entonces aquí. Bueno, ya les soluciono. Ahí, ustedes pueden entrar a Scratch online, porque hay unas personitas que no se habían conectado. Entonces, desde ahí, ustedes pueden trabajar sus proyectos. Ahí online, ahí está cargando el programa. Cuando carguen ahí, simplemente ustedes dan acá, después de Scratch, dice crear. Al darle crear, ya me va a cargar el entorno del programa. Listo. Ahí, para los que tenían dudas de cómo entrar online. Ahí ya se está generando, cargando un proyecto. Esta ventana la cierro y listo. Desde ahí ya puedo trabajar fácilmente. Listo, entonces voy a dejar de compartirle. Listo, entonces estos 10 minuticos que nos quedan van a aprovechar y van a desarrollar su proyecto. Listo. Entonces, no olviden enviar su proyecto. Ojalá hoy mismo o al final. y la próxima ya arrancaremos con más controles. Listo. Bueno, que estén muy bien. Otro consejo, digamos, si ustedes no, de pronto no tienen una idea clara de un proyecto, ahí atrás tenemos más proyectos. Ustedes pueden de pronto guiarse a partir de uno de eso. No es que vayan a ser el mismo, ¿no? Y no se guían a partir de uno. La idea es que ustedes creen su propia historia usando controles. Entonces, que estén muy bien. Chévere verlos y nos vemos la próxima, ¿no? Ahí están trabajando bien. Chau a todos. Vale, que estén muy bien. Yo ya estoy entrando. Súper, no olviden mirar los controles.